¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy recordaremos a la boricua Mappy Cortés, gran actriz de comedia, cantante y bailarina, es decir, toda una vedette. La bella artista brilló en el séptimo arte como una de las estrellas más taquilleras del cine mexicano. Su enorme talento para la comedia dejó una imborrable huella en más de seis países, donde Mappy hacía gala de su capacidad artística. María del Pilar Cordero Iberrios, mejor conocida como Mappy Cortés, nació en Santurche, San Juan, Puerto Rico, el 1 de marzo de 1910. Fue una actriz puertorriqueña de teatro, cine y televisión, además de bailarina que participó en muchas películas durante la edad de oro del cine mexicano, donde se convirtió en una de las estrellas más queridas y exitosas de la industria cinematográfica. Desde temprana edad, Mappy se inició como actriz en el teatro amateur puertorriqueño. En el año 1932, la actriz viajó a la ciudad de Nueva York, donde se reencontró y se casó con su amigo de la infancia, Fernando, el llamado Papi Cortés. Ya como esposos, trabajaron en una compañía teatral encabezada por el barítono dominicano Eduardo Brito. Al cabo de un tiempo, la compañía se disolvió y la pareja viajó a España, donde Mappy comenzó a actuar en diferentes compañías de teatro de revista, principalmente en Barcelona. En 1933, la actriz debutó en cine como una de las dos protagonistas femeninas de la comedia Dos Mujeres y Un Don Juan. Después del inicio de la guerra civil española, Mappy y Fernando Cortés se vieron obligados a salir de ese país. Luego de hacer paradas en Buenos Aires y La Habana, donde aparecieron en películas, la pareja viajó a la ciudad de México, debutando en los escenarios como parte de la revista Cantinflas, y pronto se unieron a la creciente industria cinematográfica mexicana, que carecía de estrellas femeninas establecidas. Protagonistas consecutivos en tres películas de éxito, el musical panamericano La Liga de las Canciones, de Chano Urueta, la comedia musical de nostalgia Hay que Tiempos, Señor Don Simón, de Julio Bracho, y la comedia El Gendarme Desconocido de Cantinflas. Dichas cintas convirtieron a Mappy en una de las protagonistas más rentables del cine mexicano. Además, la estroniza también logró aparecer en el cortometraje de propaganda del Departamento de Estado de los Estados Unidos llamado Mexican Moods. El corto que muestra a la pareja actuando en el lujoso Hotel Reforma en la Ciudad de México alrededor de 1941, cuando Mappy actuó como parte de la cena espectáculo del hotel y Fernando como maestro de ceremonias, y en la que Mappy entonó la canción de Rafael Hernández, Nada, que la pareja interpretó posteriormente en la película de Luna de Miel en Puerto Rico, como parte de un homenaje al compositor ya fallecido. En 1942, Mappy hizo su única incursión en el cine de Hollywood, interpretando a una cantante en la comedia musical de guerra Seven Days Live. Su papel epónimo estaba comprometido con el personaje de soldado de Víctor Matur, antes de enamorarse de una socialité, interpretada por Lucille Ball. Después de filmar Seven Days Live, Mappy Cortés regresó a la Ciudad de México y desempeñó papeles importantes en comedias románticas contemporáneas y musicales de nostalgia ambientados durante la bella época mexicana, como La Pícara Susana, que marcó el debut de su esposo Fernando como director de escena, quien se mantuvo muy activo en el género de comedia, tanto en cine como en televisión, dirigiendo films para populares comediantes mexicanos como Tin Tan, Resortes y La India María. Mientras que la demanda de Fernando como director de comedia oficial creció, la carrera cinematográfica de Mappy decayó a principios de la década de 1950, con el surgimiento de una generación más joven de vedettes, rumberas y estrellas de la comedia musical. Mappy y su marido recibieron una invitación de Ángel Ramos, dueño del mundo Enterprises, para ayudar a lanzar WKAQ TV, Telemundo, Canal 2. El 28 de marzo de 1954, siendo en Puerto Rico, donde Telemundo recibió su primera transmisión en vivo de la comedia española, El caso de la mujer asesinadita, protagonizada por Mappy y dirigida por Fernando. Los actores también protagonizaron el primer programa de comedia de la estación Mappy y Papi, una adaptación del formato I Love Lucy, que también contó con María Judit Franco y el sobrino de Mappy, Paquito Cordero. A pesar de su éxito en la televisión puertorriqueña, los esposos decidieron regresar a la Ciudad de México, donde protagonizaron una versión mexicana de la serie antes mencionada. Después de una ausencia de más de ocho años del cine, Mappy protagonizó la comedia Dormitorio para Señoritas, una versión suelta de su éxito de 1943, Internado para Señoritas, protagonizada por Mapita, sobrina, y dirigida por Fernando. En la década de 1960, Mappy trabajaba principalmente en el escenario de la Ciudad de México, a menudo protagonizando comedias del autor español Alfonso Paso. Sus últimas apariciones cinematográficas fueron papeles secundarios en tres coproducciones puertorriqueñas mexicanas que fueron filmadas en Puerto Rico, dirigidas por su esposo y producidas por su sobrino Paquito. En 1979, en Tierra Azteca, falleció Fernando Cortés, dejando viuda y muy sola a Mappy. Después de la muerte de su esposo, la estroniza regresó a Puerto Rico a llevar una vida relativamente tranquila, hasta que el 2 de agosto de 1998 murió en completa soledad, víctima de un infarto al miocardio en su casa de Isla Verde, Puerto Rico, y sus restos descansan en el cementerio conmemorativo de su país natal. Y bueno amigos, les reiteramos las gracias por el favor de su atención y los esperamos en un nuevo video.